Hola gente como estan? Espero que bien. Hoy veremos que es el visual key. Tenia ganas de subir este video, tambien aprovecharé para decirles que subiré video todos los viernes. En este caso me retrase un poco porque no tenia internet xd, pero no volverá a suceder. Bueno el motivo por el cual hago este video es porque la mayoría de los que estan suscritos a mi canal no saben que es el visual key. Bueno empecemos. El billauro key o visual key es un movimiento cultural entre los musicos japoneses que se caracteriza por un uso variado de maquillaje, peinados complicados y trajes extravagantes. El motivo por el cual son así es para romper el estereotipo del japonés con traje y corbata. Este movimiento cultural nace entre 1979 y 1980. Advierto esto no es un genero musical, es un movimiento cultural. También cabe mencionar que casi todos son hombres exceptuando por las bandas mixtas como Wagaki Band. O bandas totalmente conformadas por mujeres como Exist Trace. Hablar de los géneros del visual key, casi nos obliga a hacer un recorrido histórico, sin embargo no tanto del aspecto musical, sino de las influencias estéticas que dieron origen a cada uno. Los principales subgéneros del visual key son. El glam japonés. Este es el subgénero base. A partir de este se originaron los demás. Su mayor exponente actualmente es Ex-Japan. Este subgénero tenía caracterizaciones de motociclista rebelde y la androginia del glam europeo. Este estilo perdió popularidad debido a la desintegración de la mayoría de las bandas, que lo componían a mediados y finales de los noventas, aunque también a la migración de muchas bandas a nuevas o anteriores tendencias estéticas. El siguiente subgénero es el... Angura key. Angura significa underground es decir subterráneo. Influenciados directamente con la cultura japonesa, principalmente feudal haciendo referencia al teatro kabuki. Suelen vestirse con kimonos o uniforme escolar, con maquillaje negro y blanco. Su música pasa desde electrónica con rock hasta rock progresivo. Trata de expresar emociones que de otra forma serían reprimidas. El objetivo de las bandas Angura key es crear algo lo más japonés posible, con el mínimo de influencia extranjera. Su mayor exponente actualmente es Kiryu. El siguiente subgénero es el... Heroguro key. La palabra Heroguro significa erótico y grotesco. En él, el maquillaje pretende conseguir que el músico tenga un aspecto más erótico, feo y al mismo tiempo más agresivo, es decir, de forma erótica y grotesca. Las ropas pueden ser tanto trajes comunes como camisetas o ropas un poco más elaboradas, por lo general son prendas de cuero, vinilo, y son de tendencia más oscura. La ropa rasgada es la más común. El sonido suele ser más agresivo y las letras más profundas. Su mayor exponente actualmente es Diren Grey. El siguiente subgénero es el... Elegant Gothic Aristocrat. Este estilo mezcla el barroco y el gótico. Utilizan vestimenta elegante con tintes medievales y victorianos de entre el siglo XVI y XVIII, permaneciendo aún la estética visual que hay en la androginia, el maquillaje y los peinados. Este estilo nació en 1992. Su mayor exponente actualmente es Versailles. El siguiente subgénero es el... Cote Cote Key. Es el estilo estereotipado, una estética bastante andrógina y oscura. Esta subdivisión es la más tradicional entre las ramas, tuvo todo su esplendor en los 90. Los peinados son una de las cosas más llamativas que tiene el Cote Cote, por lo general cada integrante usa un color en el cabello, que puede ser rojo, morado, azul, naranja, etc. Esto es para que los fans los identifiquen por el color. Sus vestimentas básicamente se conforman de apretados cueros o látex, corsets, panties de encajes, zapatos con plataformas muy altas, y muchos más accesorios extras como glamurosas bufandas, guantes, anillos, sombreros y aros. El maquillaje es excesivamente cargado, usando caras muy pálidas, haciendo resaltar los labios y especialmente los ojos. El exponente de este subgénero. La fantasmagoria se encuentra actualmente separado pero lo considero como el mejor. Bueno gente esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si es así denle like, compartanlo con sus amigos. Aviso. Si este video llega a los 9 likes hoy mismo subo otro video. Adiós.